Largaron Un cuerpo y medio, esto queda el número 6 Más abierto lo hace el 5, gana terreno del fondo el número 1 Cierra la marcha, ahora el 2 Van a pasar por los 500 metros Siempre lo hace el 4 en la vanguardia Pequeña ventaja sobre el 7 que insiste en búsqueda del puntero Y los competidores hicieron ingreso a la recta final Últimos 400, Método Valisco Siempre el 4 en la vanguardia Todavía mantiene ventaja sobre el número 7 que insiste en búsqueda del puntero Por el lado de la última pista que es el número 6 Gana terreno rápidamente del fondo el 1 Últimos 300, Método Valisco va dominando las acciones El número 7 con ventaja sobre el 4 que se resiente por dentro Último 150, Método Valisco vuelve el 4 por el lado interior de la pista Le estira ventaja nuevamente al número 7 Último 50, Método Valisco siempre el 4 en la vanguardia Pocos metros, el 4 vuelve a estirar ventaja sobre el 7 y cruzaron el disco